¿Tú crees que un matrimonio puede vivir sin infidelidad? Mira, si puede vivir sin infidelidad, claro, más aburridos, ¿no? Pero, no, porque mira, un matrimonio sin cuernos es como un jardín sin flores Es que supuestamente no debe haber infidelidad Yo pienso que... Sí se puede vivir, pero más aburridongo Pero hombre, si uno se casa, pues digo yo que por lo menos tener un poco de fidelidad al asunto Sí, por lo menos el primer año Pero vamos, no sé La fidelidad es importante Vamos a ver qué dicen en Orlando Vamos a ver en Orlando qué nos traen estos chicos hoy Muy buenos días a latinos Nos encontramos en esta oportunidad para tocar un tema bastante interesante ¿Ustedes creen que los matrimonios pueden perdurar sin infidelidad? Con esa pregunta le doy los buenos días a la bella Gaby Guzmán Buenos días, mi amor Gracias, Pancho Negrete Buenos días para todos ustedes que están en Sintonía de MiraTV Buenos días, latinos Y es una pregunta muy interesante ¿Puede un matrimonio hoy en día sobrevivir? Pregúntame que yo respondo ¿Puede Pancho un matrimonio sobrevivir siéndose fieles? No ¿Por qué? Porque nadie es fiel en el mundo Nadie, ninguna persona es fiel Ninguna persona es fiel Estoy respondiendo radicalmente Ninguna persona es fiel O voy a esta pregunta Vamos a hablar de infidelidad hasta en la mental Usted señora, usted señor Nunca se ha visualizado con otra pareja en su vida Respóndanse, no se lo respondan a otras personas Respóndanse ustedes mismos Bueno, realmente Te hago la misma pregunta No, bueno, mentalmente puede pasar cualquier cosa ¿Cómo controlas tú la mente de otra persona? Pero hoy en día hay ciertos valores que se han perdido Hay mucha gente que quizás no respeta a su pareja A eso voy Pero si mentalmente lo hiciste es porque lo visualizaste Y de la visualización al hecho Hay una línea muy delgada No, más bien yo la veo gorda Yo no la veo así Yo la veo gorda Porque uno puede pensar De repente puede imaginarse muchas cosas con un artista Con algún cantante Y cuando conocen al artista Ya va No, pero te imaginas Pancho, ¿qué te pasa? ¿Te imaginas que el artista que vaya conociendo a todas esas fans Con todas se vaya realmente consumando el hecho? Eso es algo bien difícil Ahora, lo difícil está en cómo sobrellevar la fidelidad en el matrimonio Es una tarea bien difícil Sobre todo porque hoy en día la publicidad Todas las telenovelas Lo que nos venden es eso Pero donde debe centrarse la sociedad Es la educación Primero, la educación que parte del hogar Esa formación que tú tienes en el hogar Que tú le vas dando a tus hijos Desde el primer día de aprendizaje A decirle, él es papá Ella es mamá Somos una familia Las madres decirle a sus hijos lo importante que es ser fiel Los padres decirle a sus hijos lo importante que es ser fiel Eso es algo que predomina más allá De cualquier estudio, cualquier cátedra Y lo que tú puedas hacer en la vida Y no solamente eso, no solamente el hecho de decirlo Hay que demostrarlo dentro de casa No es que el papá diga A mamá hay que serle fiel A las damas hay que serle fiel Y entonces el papá hace un derroche de mujeres Realmente se trata de inculcar valores Explico por qué soy tajante Y por qué yo soy tan duro Cuando voy a dar una opinión Porque si nos vamos a la tabla de porcentaje Creo que el porcentaje me favorece El averaje me favorece De todos los matrimonios del mundo Me quedaré con un 3 o 4% Que hayan sido fieles todo el matrimonio El resto lo llevo a la infidelidad Pero es que lo promocionan Mi amor Y disculpa En la sociedad donde vivimos Cuando se va a casar una pareja ¿Cuál es la fiesta previa al matrimonio? Sí, la despedida de solteros Y que son una locura Y la despedida de solteras ¿Qué promueven? También se convierte en lo mismo que los hombres Exacto, ¿qué promueven? Pero fíjate que ha cambiado un poco la historia Porque los caballeros antes eran los infieles Las mujeres vivían atormentadas en sus casas Pensando, Dios mío, si Verra estaba trabajando No sabría ir de ahí a algún otro lugar Pues resulta que ahora los papeles se cambiaron Ahora son las mujeres Se sumaron a las estadísticas Por eso es que yo digo Por eso es que yo digo Que no hay matrimonio fiel Porque si anteriormente era el hombre Quien era infiel Y ahora a estos se le suman Que las mujeres son infieles Entonces es difícil encontrar Es difícil encontrar Matrimonios que perduren 40, 50 años Y que no hayan sido fieles Vamos a la calle y le preguntamos a la gente Claro que sí Vamos a ver qué dice la gente por allí ¿Será que sí se puede mantener un matrimonio Bajo las bases de la fidelidad? Hoy en día todo el mundo es infiel ¿Por ti? Sí, porque con ese hembrerío en la calle ¿Es muy difícil? Es muy difícil, ¿sabes? Con tanta hembra en la calle ¿Quién? Pueden estar sin cielo infiel Pero Tienen que tener a Cristo en el corazón Porque si no tienen a Cristo en el corazón Para ningún lado vamos ¿Cuál ha sido el secreto de mantener 51 años de matrimonio? Que el Señor nos bendice cada día ¿Y cómo ha hecho con las tentaciones? ¿Cómo hizo con las tentaciones? Oh, pues muy fácil Señor Si esto no es tuyo, quítalo de mí Y el Señor lo quita Y somos felices, contentos y alegres Estás viendo Pancho Negrete Que si hay matrimonios que pueden llevarse bajo la fidelidad Está dentro del 3% del cual les estaba hablando Y una cosa que prevalece Amor y temor a Dios por sobre todas las cosas Y lo decía No es que ya va Un momento No es que yo tenga la razón Es mi teoría y la comparto con los televidentes Este señor se nota que está enamorado de su esposa Y está enamorado de los mandamientos divinos Que eso es algo muy importante Y por eso Gaby decía que no puede haber promoción dentro del hogar Con los hijos A que si hay madres, que lo he escuchado muchísimo Que le dicen a sus hijas Si él te lo hace, usted también hace lo mismo No se deje porque las mujeres estamos a nivel de los hombres Pues no Pues no Si una pareja no funciona En ambos casos Lo mejor es que eso se deseche Pero no caer en el terreno A ser infiel Hay muchas cosas que evaluar En el tema de la infidelidad Nos estamos debiendo un poco Porque no estamos diciendo Si te es infiel, divorciate Pues apostamos a la familia Pero hay muchas cosas que evaluar En el tema de la infidelidad Así que hay que sacar conclusiones Yo soy un poco más tajante en esas cosas Y por eso el mundo es así Todos no tenemos la misma manera de pensar Ni tenemos los mismos gustos Usted opine en su casa Y saque sus conclusiones Señores, nos despedimos Será hasta la próxima Seguimos con más de ¡Buenos días, latino! Bueno, pues muchas gracias a los muchachos allá Tuvieron su tremenda discusión entre los dos Efectivamente Y bueno, pues ya hemos visto que sí Siempre se pone un poco de picantito, ¿no? Cuando un poco de cuernecico Yo creo que sí Que sí hay matrimonios fieles Yo también Y que si uno se lo propone Aburrido, pero Las tentaciones siempre están ahí Me imagino Pero bueno, si tú eres de edad Más esa persona El hombre por sí mismo Es polígamo Eso de la monogamia Que conocemos nosotros ahora Es una cosa que un día lo podemos Inventado por el hombre Bueno, no Un día lo podemos Y seguro que fue un demócrata El que inventó No, pero un día lo podemos discutir Porque históricamente Es muy interesante Depende mucho De lo que es El índice de población y tal Eso viene De muy antiguo Un día lo vamos a discutir Mientras más gente, más cuernos Pero lo normal es que el hombre sea Polígamo O sea, que tenga varias mujeres Yo no tengo ningún problema Que tú tengas todas las que tú quieras Siempre y cuando las mantengas A todas bien Sí Y satisfecha Pero bueno, vamos a cambiar de tema Y satisfecha Ah, de dinero O sea, la satisfacción No Emilio, vamos a cambiar Momentito de tema Porque Clara hizo un concurso En las redes Sobre quién adivinaba Cuánto costaba la jugar Que ya tenía puesto Y creo que una señora Y la semana que viene Seguimos en nuestras redes Y ganó una persona Y le hicieron una transformación ¿Cómo es eso, Clara? Así es, bueno Nosotros acompañamos A la ganadora Adivina el precio correcto Y es a eso Donde nosotros queremos Que vengan con nosotros A disfrutar El cambio total de look Y que estén pendientes De nuestras redes sociales Que las tenemos en pantalla Las vamos a poner Que nos sigan A cada uno De nosotros En las diferentes También páginas de fans Para que usted pueda participar A través de las redes sociales En todos estos concursos Donde ustedes se pueden ganar Cenas, almuerzos Viajes Y una cantidad de cosas Que estamos nosotros Promocionando A través de nuestras redes sociales Pero tienen que seguirnos En ella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!